Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo canal. Por fin inauguré este canal que quería desde hace mucho tiempo. Este canal va a estar enfocado a vlogs, vlogs de diferente tipo de contenido. Te quiero mostrar mi ciudad, la comida, sugerencias de lugares, comparativas y muchas cosas. En este primer video te voy a mostrar mi viaje que realicé a La Paz para ir a ver a la banda Zoe. Zoe es una banda que me gusta mucho. Yo soy de Cochabamba y tuve que viajar hasta La Paz. Bueno, voy a estar apareciendo durante el video para explicarte algunas cosas que no pude grabar. Pero vamos de una vez con el video porque son varios minutos. Llegó el día donde estoy yendo al concierto de Zoe a La Paz. Este concierto tan esperado. Te voy a estar mostrando muchas cosas de la ciudad, del concierto y todo. Así es que vamos. Allí en La Paz. El pronóstico del clima es 15 máxima. La mínima es menos 5 grados. Llegando a La Paz ya se siente frío. Frío. El cambio de clima. Bueno, ya aquí en el centro de La Paz con mi amigo Gio Play, que va a ser mi guía oficial turístico. Claro. Un paseo es lo menos que puedes hacer, viejo, acompañarte en tu viaje y mostrarte que hay acá. Vamos a estar recorriendo varios lugares turísticos de aquí. Vamos a conocerla en Molas Torres también. Ah, sí. Molas Torres. Plaza Murillo, sede de gobierno de Bolivia. Este reloj de aquí, si se pueden dar cuenta, tiene una característica muy peculiar. Está al lado izquierdo. Este es el edificio del nuevo palacio del gobierno. Muy controversial este edificio, especialmente por la oposición aquí en Bolivia. Han criticado el costo, todo. A ver si podemos entrar adentro. Por el momento no me puedo quejar del clima. ¿Sabes qué se llama el edificio? Casa del Pueblo. Es la Casa del Pueblo. Vamos a ver si el pueblo puede entrar a la Casa. Supuestamente hay libertad de todo. Grabar. ¿Sí? Sí, todo. ¿Has averiguado? ¿Has hecho tu tarea? Eh, he visto la propaganda ahí en televisión boliviana. Así es que vamos a hacer la prueba. Bueno, entrando aquí a la famosa Casa del Pueblo. A ver qué tal está adentro. ¿Qué tal es el lujo? A ver si vemos el jacuzzi del Evo. ¿Existe eso? Según sí. Sí, sí. Sí, sí. Este es el helipuerto. Por este lado, por favor. ¿Por la derecha? Sí. Gracias. Por favor. ¿Pueden sacarse fotos? Ah, qué buena vista. Piso número 25. Piso número 25. Estamos en el piso 3 del edificio. Este edificio está adornado con pinturas de Mamani Mamani, un pintor muy reconocido de aquí de Bolivia. Que tiene su característica en sus pinturas. Bueno, otras pinturas, otro tipo de técnica en cerámica. Seguimos en el segundo piso. Aquí, a mí detrás, el escudo de Bolivia. Acompañado allá de sus lados de diseños de Mamani Mamani. Muy bonito. Bueno, hemos terminado el recorrido de aquí del nuevo edificio del gobierno, la Casa Grande. Está muy bonito. Son 25 pisos. Nos dejaron subir al helipuerto. Después, los primeros pisos de abajo. El resto, no nos dejaron conocer. Dicen que son oficinas y que no se pueden. Estamos aquí en la calle de las brujas, que es muy conocida. Han venido muchos famosos por aquí. Axel Rose, con frases de su chulito. Sí. Linda ciudad, bonita, pero lo que me encanta es su vida. Aquí sacas piernas. Piernas, sí. Bueno, aquí vine a conocer un nuevo mall aquí en La Paz. Se ve muy bonito este lugar. A ver qué tal está adentro. Los dos toddles. Esta es la plaza de Coro. Hay pocas opciones, por lo que veo. Hay el pollo que me gusta de cucharón, que es el Krapka Chicken, pero todavía no está abierto. Aquí hay una pasarela. Interesante. Este otro lado del mall, no sé qué será. Creo que es como una casona, pero creo que no está aburrido. Tú debes conocer yo. ¿Qué es esto? No sé. Estoy asustado. Sí, de hecho, son clientes vacíos. Me imagino que acá igual van a haber piedras. Bueno, estamos en la línea verde. Después de cometer un meme, es ahora mi comedia turístico. Pero el pasarela está genial. Estamos aprovechando al máximo. Unas visitas impresionantes de esta ciudad. Genial. Estamos a punto de entrar a la zona exclusiva de La Paz. La zona sur. La zona top. La zona VIP. Ahorita podemos ver aquí las casitas así. Ladrillitos. Ladrillitos. Algunas rústicas, pero esto va a cambiar en un instante. Es un cambio drástico. Miren el cambio radical ya de entrando aquí. Miren esas casas, papá. Esas casitas hermosas. Es el rubón de La Paz, güey. Definitivamente. Mira, mira, trampolines, piscina. Mira esa casa blanca, la de la derecha. Ah, esa también. Esa de aquí, mira. Sí. ¿Ustedes que hacen cambiazo? Mira mi cancha de fútbol. Ahora sí, en busca de comida. Al express. Ah, express. Son muy buenas hamburguesas ahí en Cocha. Muy recomendables. Acto rey. ¿Mol? ¿Estás aprendiendo? Aquí ya hay factor. Sí. Tropical chicken. Oh, tropical chicken. ¿Papacana? Porque hace fila. Esto es una verdadera plaza de comida. La Fisherman. A ver, por el momento, tropical, pero a ver, quiero ver algo abundante así, algo engordante, jodido, porque estoy de una hambre. Es sábado, sábado y la altura, creo que me están pidiendo así, comida, comida. Bien frío. Ah, esto también hay en coche. Big joy. Big joy. Big joy, ahí. Todo bien. Todo bien. Y hay más. con esa parte no te mostré que comí está afectando un poco la altura a pesar que yo no soy de una ciudad digamos que está a nivel del mar pero sentí un relativo efecto en la altura de mi cuerpo más que todo porque me exigía comida y entonces quería comer algo así abundante algo grande una súper hamburguesa no vi algo interesante en la plaza de comidas que elegí pollo frito el big joys y no me defraudó me sirvieron bastante bien así es que te lo recomiendo si no probaste ese pollo es bastante recomendable vamos a ver un poco la cartelera aquí del cine a ver qué tal vamos a entrar aquí al al rock shop del hard rock a ver qué tal qué cositas hay buenas tardes es tan carito pero se ve bien este gorrito 179 el rock la paz por fin es súper bonito pero comparado con el de santa cruz es más chiquitito pero está muy bonito vamos a dar una vuelta aquí por las galerías de las esto me suena que un mito pero es una realidad fabio sambrano de azul azul tiene su lugarcito aquí en el carro de la paz la gente es muy criticó una crítica de todo debe estar diciendo loli se va a ser lugares caros baja rock mi concepto de mí es que tienes que darte ese gustito rara vez en la vida no siempre pero rara vez sé que son caros este viaje lo tengo planificado desde principios de año con mi amigo el giro que dijimos vamos a la paz hacer algunas cosas allá entonces el concierto y y genial y si el rock de la paz es muy bonito muy elegante pero lo que nos defraudó un poco fue la tensión la tensión nada que ver con santa cruz en santa cruz y 10 puntos la tensión y ahora las tipo 5 de la tarde tenía que regresar al hotel para alistarme para ir al concierto bueno aquí a punto de iniciar el concierto de sube creo que vamos a tener que esperar unas cuantas horas pero estamos en un buen lugar no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!